Distruidor Altamira fue el escenario del golpe de estado fallido el pasado 30 de abril. El objetivo principal, la base militar La Carlota, que queda justo al lado. Ya no hay tanquetas, ni el puñado de militares sublevados, ni políticos opositores que ese día... ¡Máxima presión! Nos madrugaste, pero qué buena noticia, mano. El 30 de abril, todo inició pasadas las 4 de la madrugada. Juan Guaidó, una vez más, llamó a los militares a sumarse para derrocar el gobierno constitucional. Convoco a todos los soldados, a todos y a todas la familia militar. Acompañarnos en esta gesta. La gran novedad, Leopoldo López se fugó de su casa, donde cumplía la medida de caza por cárcel. Apareció en el puente, hizo creer que estaba dentro de la base militar La Carlota. Todo era falso. La Carlota estaba en control de los militares leales a la Constitución. Quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada. La base aérea, aquí estamos, todos los oficiales, tropas, personal a cabo de la base aérea, legales, leales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, leales a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Leopoldo era quien realmente comandaba la operación de Estado. Hay que trancar la autopista. Hay que trancar la autopista, fue una de sus órdenes, mientras esperaba ansioso, lo que nunca llegó. Algo le falló. Lo que sea venía del este, para allá apuntaban las armas AR-15 y AR-57 de Estados Unidos. Por cierto, no usadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las investigaciones conducen que posiblemente algunas pertenecían a un lote que provenía de Miami y fueron decomisadas en uno de los aeropuertos del país hace dos meses. Y se les entregaron en custodia al SEBIN, cuyo exdirector resultó ser parte del golpe. Un dato clave es que fue reemplazado un día antes de la intentona por el general Gustavo González López. Es decir, el plan ya estaba descubierto para el 29 de abril. A media mañana, de pronto se escuchó una ráfaga de tiros en el distribuidor. Los militares golpistas y civiles desenfundaron sus armas cortas y de guerra. Nadie sabe a dónde disparaban. Hubo confusión. Muy temprano también se conoció otra mentira. Militares, supuestamente sublevados, fueron engañados y llevados a la escena de guerra y denunciaron la situación desde la propia base aérea La Carlota. El punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de estado. Otros, poco a poco, huyeron en las propias tanquetas robadas. Eran ocho en total. Y así llegaron a sus comandos oficiales. Fue engañado, 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 engañado. Ellos me trajeron en las llaves de la S. Ah, sí. Nosotros estamos en Vigaflores, en la S. En la S. En la S. En la madrugada, en la madrugada. Juan Guaidó y Leopoldo López se desaparecieron. Y durante tres horas, nadie supo de ellos. Dejaron a su gente en el puente. Mi plan de hoy es quedarme aquí, hasta que digan algo, pues, lo que están diciendo esto. ¿Guaidó y Leopoldo López ya se fueron? ¿Cómo? No creo, porque se no nos abandona. En colaboración y que utilizan sus redes sociales para poder... Mientras esto ocurrió en Caracas, en la Argentina con Colombia, donde intentaron ingresar el pasado 23 de febrero la supuesta ayuda humanitaria, los militares desertores, que están en Cúcuta, por cierto, abandonados y sin cumplirles las promesas, recibieron órdenes de dividirse en dos grupos para atacar los puentes de Ubeña y Simón Bolívar y tomar control del parque de armas, de los comandos de la Guardia Nacional. Un oficial que está al mando de ese grupo y que está informando al coronel Parada, aquí en Bogotá, que se encuentra conmigo. Otro grupo en el puente Simón Bolívar y allí el mayor Rosso, que está al frente de ese grupo. Van a avanzar de Ubeña, van a estar avanzando hasta el comando de la Guardia, pacíficamente, a convencer a que los guardias se sumen a esta lucha. Y de San Antonio también van a acercarse hasta la aduana, pero necesito disciplina, hermanos. Ya para el mediodía, el golpe, que estaba previsto para el 2 de mayo y que fue adelantado, había fracasado. Y de pronto, Guaidó y Leopoldo López aparecieron en el bastión de la oposición, en la Plaza del Camino. Pero los focos de violencia arreciaron solo en esa zona. Tras la derrota de la oposición, una gran marcha del chavismo copó las calles de la capital para celebrar el Día del Trabajador, pero más allá, la victoria. El 2 de mayo se amaneció de golpe, pero contra Estados Unidos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó su apego a la Constitución y el respaldo a su comandante en jefe, Nicolás Maduro. Madeline García, Televisión, Caracas, Venezuela.